Música Hola platonitos que tal? Soy Maxi, bienvenido a Minecraft Estamos aquí en un video de minijuegos en Minecraft Y bueno platonitos este va a ser un video especial Porque anoche estuve jugando con Niaquia Mixed Arcade En el servidor de Mineplex Y la verdad que nos echamos unas risas Nos lo pasamos muy bien jugando aquí a diversos minijuegos Y ya que lo tenía grabado pues he dicho Oye voy a hacer una especie de remix Una especie de edición épica Para que quedara un video muy gracioso Con los mejores momentos de estos 40 minutos Así que nada, os dejo con el video, espero que os guste muchísimo Hasta ahora Mira te veo, te veo, vale, vale A ver Pero vaya mapa, aquí no te puedo esconder No te puedo esconder aquí Hola No, pero si no te voy a pegar Si yo soy corredor No sé, pero he visto Maxi, ¿por qué eres? Eres el que ataca ¿Soy el que ataca? Sí, Maxi, eres un... LOL LOL, soy el que ataca LOL No me había dado ni cuenta, eh Muere Que empanada Es el Wither empanado Pero, no estoy en cuenta, yo soy la cuarta The end is near Vale, vale The end is near Jaja Vale, vale Uy, que voy a ganar yo, que voy a ganar yo, que voy a ganar yo Que voy a ganar yo Que eran esos de ahí Venga A este, a este lo voy a matar Corre Max Mira para aquí Venga Ya está Toma Jaja Perfecto Solo quedan dos, solo quedan dos, vale Yo no estoy en ningún árbol Y ganaste Pero Laxar game Mira la cara que tiene Hola, mamá, estoy en mi burro Mira la cara Una sonrisa más mal pegada Jaja Este, este dice A ver, me he comprado la cuenta de Minecraft Vamos a creernos una skin Abrió el paint Y dijo ¡Hala! Aparcado Y ya está Mira, mira, mira como ha salto Digo, es que se ha suicidado con el burro A ver, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Wither Assault Yo este nunca jugaba a esto, eh Yo tampoco ¿Esto de qué va? Más de Wither Assault A ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre Dios mío Yo no quiero este juego Va así ¿De qué va esto? ¿Cosiste lanzararo? No lo sé Y algo Que viene, que viene Que viene, que viene Pero si fea, si fea, si fea ¡Uuuh! ¡Pobro! ¡No! Que viene a por mí, que viene, que viene Pero porque me están haciendo foco Me están haciendo foco Ah, tengo la mitad de la vida Voy a morir Voy a morir, mamá Recordadme como un héroe ¡No! Métete en la casa Intenta venir para donde estoy yo El árbol que sigo en el mismo sitio Vale, 25 segundos Vamos, Nia, vamos Que ganamos ¡Vamos! Venga, cuando queden Cuando queden 10 segundos Salimos corriendo Como si no hubiera mañana Voy a intentar ir hacia ti Me la juego Voy a intentar ir hacia ti Ayuda, Nia 12 segundos 11, 10 Masi, aguanta, Masi Estoy contigo, Masi 8 segundos Mira, Masi 6, 5, 4 ¡Siii! ¡Masi, Masi, 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 Masi! ¡Vamos! ¡Sí, 2, 1! ¡Siii! Estoy, estoy, estoy ¡Cocon, Masi, concon! Vale Paintball Matching Gun ¡Uh! Vale Esto te pinta a que va a molar, ¿eh? Vale, estamos aquí juntos Creo que el otro equipo Tiene que estar por la otra Está en la otra esquina justo, ¿eh? Sí, sí Vamos para allá Vamos para allá ¿Esto quién gana? ¿Quién más pinta el mapa o quién mata? No, pero si te das cuenta Si le pintas a alguien Le pintas la armadura ¿Te das cuenta? Sí Estoy a punto de morir, chaval Vale, vale He matado a uno He matado a uno Vale He muerto Ah, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Ostras, pues he sido la única de nuestro equipo que ha perdido Vaya manca ¡Vamos! Y lo maté, chaval Vamos, ahí está Yo creo que es pelea de... Uy, el muchacho pigo, mamá piggles Y pif Pues pif, yo soy pif Tú tienes que ser el muchacho pigo Es el que te toca Creo que va de pegarse y de tirarse, pero bueno A ver, péguense Yo estoy intentando pegarles y no ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Fuera! ¡Ah, Nia, no! ¡Nia! ¡Nia te he matao! ¡Nia te mate yo sin querer! Ya creo que eres Venga, tú tiro para allá Vale, vale ¡No! ¡Me han tirado! Pelea de cerdo Combo, combo de cerdil Combo cerdil ¡Ojo! ¡Uy! ¡A punto! ¿Quién ganará? ¿Mamá cerdito con el mini cerdito? ¿O el otro cerdo? Ahí va, eh Pelea Creo que el otro cerdo Ojo, lucha, lucha intensa ¿Lol? ¿Lol? Claro, es que eran dos Y tenían más pincenarios ¿Tienes que ser mi amigo? No, este Este, tú Tarta de creeper Tarta creeper ¿Quieres ser mi amigo? ¡Sí! ¡Dices que sí! ¡Ur! ¡Oh! 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 Es que tiene una esquina muy suculenta ¡Arcoiris! Mi pelo es morada más ¡Lol! ¿Qué haces? ¡No! Se va Se va a su planeta ¡Míralo, míralo! ¿Cómo mora tanto, loco? ¿Pero cómo? ¡Mira lo que se va! ¿Qué se va? ¿Pero por qué no baja? ¿Qué se va? ¡Y la otra con la enderpele en el culo! ¡Dios, tíos más dragones! ¡Dios! ¡A volar! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué suerte! Quedáis vosotras dos ¡Avy! ¡Adiós, Avy! ¡Madre mía! ¡Avy! ¡Adiós, Avy! ¡Adiós! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Que me muero! ¡Que me muero de felicidad! ¡He ganado! ¡Que me muero de felicidad! ¡Quítala aquí! ¡Méteme aquí! Pluto Pluto, Pluto Estoy huyendo de alguien Estoy huyendo de Pluto No me pueden suscriptar ¡No me mates, por favor! ¡Ten piedad! ¡Por favor, no me mates! ¡Ten piedad, John! ¡Gitaneo, gitaneo! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Pu-tu-tu-tu-tu! ¡Ah! ¡Venga, pasa nada! Pluto, vas a pillar ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Másín, másín, másín! ¡No! ¡Ah! ¡Pero si nada! ¡Mira la risa de troll! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¡No! ¡Me ha venido por entrar! ¡Se le llama! Que buena nia, que buena Que buena nia Traidor Traidor por la espalda No me han tirado Me han tirado con el arco Iba a matar a esa señora No Me han quitado la kill 4 kills A la mierda No Y me matan por detrás A ver remateense Y el remate Y el remate Uff Puedes saltar doble No sabía que podías saltar doble Acabo de descubrirlo Vamos Llevo 14 A un fallar eh Tienes que ganar no En serio nia Vamos 15 Uy No 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 Y me disparan con el arco No vale Vamos 19 Solo queda 1 Pingüino 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 Vamos Vamos Que la gano Y ahí esta Vamos 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 chaval Masi Masi ha ganado en el ultimo momento eh 20 2016 GG Pues nada platanitos Esperamos que os ayuden muchísimo este video de minijuegos en Mineflex Apóyalo para mas Y nos vemos en el siguiente Tienes el canal de Nia en la descripción Hasta otra platanitos Adios 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 Adios